¡Suscríbete al canal! 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 La lié, la lié, la lié La lié, biches La lié, biches No me comas Pues yo no te como, güey Tampoco me comas, güey Pes pedo, güey Pes pendejo A ver, a ver, a ver, a ver Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah A ver Me la pela, me la pela, me la pelas tú, cabronjete Ay, a ver Mira, mira Tú me la vas a pelar, pero es re Rico, rico que nos vamos, eh A ver Tengo que aprender a lanzar esta Mamada, mire, amor Y si no, me voy a lanzar luego en unos problemones Gente, cuando me lance y ahí hay Un grande, le voy a decir, a todas las puertas voy a la partida No sé qué Véanse todos a la mierda No sé qué Y cuando todos nos vamos a enojar Así que Jorge y todos los pedorros Controlen ese pixi pendejo Oh, oh, oh Ah, ah Ah, ah Ah Sentí el poder Ah Qué rico Siento que hasta aquí llegué No sé, no sé No me pregunten por qué Pero siento que hasta aquí llegué No me pregunten por qué Pero siento que hasta aquí llegué A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Avanzamos, 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 papico A ver, tú, ¿quién te cree? Porque el Face Vale, ahí, ay Pero Pringao Me estás diciendo pringao Órale, tú por pringao Oh, oh Mi presidente Me la pelaron Y no Mi presidente El menos corrupto del mundo El que, el que apoya su país El que no le vende petróleo a EE.UU. Vale, vale, vale La leyenda Vale Pues ni si va a ponerla esa de Peña Nieto De Peña Nieto me la voy a poner Que ya hablamos Peña Nietico A nuestros presidentes Se les tiene respeto ¿Por qué? Porque ellos nos hacen vivir Porque ellos nos hacen Tener la economía y avaliberga Pero bueno, puta vida Ah, no, sigo vivo No sé cómo, pero bueno Ellos son los que nos... Seguimos con lo nuestro Ellos son los que nos hacen Mantener a nuestro país Con buena economía Ellos son las que hacen Que las putas... Eso ya... Eso ya... O sea, me como a alguien Y me comen a mí Hostia, tú puta No mames No mames No mames No mames No mames No mames Me la pelan Me la pelan todo Me la pelan todo Me la pelan Vale, vale, vale Aquí les damos de vuelta Y cuanta que esta partida la ganamos ¿Cuánto que esta partida la ganamos? ¿Cuánto? 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 ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya vienen ¿A qué país tengo? Al mejor del mundo Ahí, ahí, ahí A México ¿Qué? ¡Me comí a vegeta! ¡Sí! ¡Aquí su rata! Eso es mal Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí ¡México come! ¡México come! ¡México come! ¡Mientras Estados Unidos traiga! Mira, cuando Jorge Cuando dejes de hacer tonterías E idioteces Te juro que vas a hacer algo importante Lo que yo me voy a ver Ahí Empezamos con tonterías Y bueno, chicos Vale, sí Empezaron feo Fue porque me quité los oífonos ¿Vale? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Por qué ese tipo me tocó los Las Ok, ya Los, 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 los pezones Los pezones Sí, los pezones Los pezones ¿Por qué se para? Es que sí, idiota, México Es que Ya ves por qué la economía se para Porque también se para en agario ¡Ah! 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 No, no, no Pero ¿qué te pasa, hijo mío? Pero a ver ¿Qué te pasa, hijo mío? ¡Ay, ay! ¿Me estás contando que esto es la...? Ya, mira, mira Voy a dejar que... ¡Ay, Dios mío! Y bueno, chicos Yo creo que hasta aquí vamos a ir despidiendo el video Porque si no Aquí los tipos de por aquí van a andar tocando Mira, mira Mis pezones Mis pezones Quizás nadie me los toca, ¿eh? Nadie me los toca, ¿eh? Nadie me los toca Me pueden tocar otra cosa Hasta los... Ok, no, ya Hasta los... Que son hijos de raros Y bueno, chicos Hasta que los doy Y bueno, Mario Tú despides el video, ¿vale? ¡Mario Bros! Ok Y bueno Y bueno, hasta que los doy No les dejes a like Su comentario Pincho puta de best en que eres Y bueno, hasta que los doy No les dejes a like Su comentario Su comenten No me lousch基本 Ay la T confident Tamento Tue Tuerc Ad Belle Chica ¡Sí!